Una tortuguita Me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo mucha pereza, tengo ganas de dormir Y esa es una trampa del enemigo, para el cristiano a Cristo nos pegué Y esa es una trampa del enemigo, para el cristiano a Cristo nos pegué Desolvete, desolvete, desolvete a la pereza Desolvete, Cajarito Una tortuguita, viene a la cabeza, saca la patita, se quita la pereza Una tortuguita, viene a la cabeza, saca la patita, se quita la pereza Me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo mucha pereza, tengo ganas de dormir Me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo mucha pereza, tengo ganas de dormir Y esa es una trampa del enemigo, para el cristiano a Cristo nos pegué Desolvete, desolvete, desolvete 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 Desolvete, Cajarito Así, así, así 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 Y así, y así, y así, y que vive, y a su nombre, un libro, un libro para Cristo. Y así, 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 que vive, y a su nombre, un libro, 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 un libro Así que al habla a Dios Y dan una vueltecita Y dan una vueltecita Así que al habla a Dios Téc Dah Se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!